Me gusta estar aquí, en este ambiente, con esta gente, escuchar esas risas, mas llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada, y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Que estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, seré en mi vida, ese día, el más feliz. Pasarán los días, pasarán los meses y pasarán los años. Y yo viviré pensando, si algún día te encontraré, si algún día te volveré a ver. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van. Te estoy sintiendo, nunca yendo. Nunca me duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, seré en mi vida, seré en mi vida, ese día, el más feliz. Te estoy sintiendo, nunca yendo. Gracias por ver el video